Y se fueron las participantes de la cuarta competencia en Santa Anita Park. La partida fue bastante pareja. Viene a buscar la punta, la número 3, Tambo. Por la parte de afuera se coloca Don Brim Crazy en el tercer puesto por dentro. Avanza Dua. En el cuarto lugar va a colocarse la yegua número 5, Bo Zoleil. Por la parte de afuera acompaña Black Bean. Y se queda última, la número 7, Hadity. 21-4 es el parcial del primer cuarto de milla. Por dentro, Tambo. Y por fuera, Don Brim Crazy. En el tercer puesto exigida Dua. Para el cuarto lugar viene Black Bean. En el quinto se quedó la número 5, Bo Zoleil. Y lejos en la última posición, la número 7, Hadity. La lucha es fuerte. Por la primera posición, por fuera, Don Brim Crazy. Por dentro se mantiene Tambo. En el tercer puesto viene exigida la número 2, Dua se queda en el cuarto Black Bean. Cuando ingresan a la recta decisiva, 44-1. Ese fue el parcial de la media milla. Don Brim Crazy por fuera. Por dentro, Tambo. En el tercer puesto avanza la número 5, Bo Zoleil. Final tremendo. En la cuarta de la tarde vuelve Tambo por dentro. Tambo en contra de Don Brim Crazy. Saca ventaja. Carrerón de Antonio Fresu ganó Tambo. El segundo lugar es para Don Brim Crazy. En el tercero, Bo Zoleil. Cuarta, Black Bean. Quinta, Dua. Última, Hadity. Pfff! PC reino. Pfff! Pfff!